De la choza de Abu Sidive no quedó nada. Un incendio la redujo a cenizas. Aquí vivía. Esta era mi casa. Abu llegó a España hace cuatro años, proveniente de Costa de Marfil y se quedó a vivir en un asentamiento marginal en las afueras de la localidad de Lepe, en Andalucía. Aquí viven en chozas más de mil personas. Los incendios son frecuentes ya que están hechas de material altamente inflamable. Suelen tener bombonas de gas y las temperaturas bordean los 40 grados. Me va a salir caro. Tendré que comprar plástico y todas las cosas que perdí. Pero lo vamos a conseguir. El incendio empeora la situación de Abu, pero su problema principal es que no tiene permiso de residencia. Su única opción es trabajar de forma ilegal en los campos de fruta y verdura. No nos dan permiso para trabajar. Por eso no nos podemos permitir arrendar un departamento. No tenemos dinero. La situación de su amigo Modo Abibusi se es similar. Él llegó hace poco a España y también vive en una choza. Las rutas de los refugiados hacia Europa están cambiando. El senegalés afirma que actualmente la zona occidental del Mediterráneo es la más segura. La ruta de Libia a Italia es muy problemática. Es como la guerra. Puedes perder la vida. Por eso muchos están llegando a España desde Marruecos. Hacía mucho tiempo que no llegaban tantos migrantes a España que todavía lucha con las repercusiones de la crisis económica. Por ello, el creciente número de migrantes se ha convertido en un asunto político. Tienen que estar bastante desesperados para hacer ese viaje. Pero yo creo que habría que ayudar, no traerlos y ayudarlos. Habría que ayudar en su país y hacer todo el trabajo en su país para que estén cómodos. Mientras el nuevo gobierno es bastante abierto frente a la migración, la oposición conservadora de derecha la rechaza tajantemente y la población se siente insegura. Con tanta inmigración puede crearnos problemas. Porque aquí también, quiera que no, España es un país con mucho paro también y no hay trabajo para tanta gente. Pero no todos los españoles tienen esa opinión. Antonio Abad es voluntario en una organización humanitaria que ayuda a inmigrantes como Abu. Juntos trabajan la tierra y solucionan temas burocráticos. Antonio está convencido de que los migrantes también son un factor económico. Sin ellos no funcionaría nada en los campos de la zona. Gracias a que estas personas estén aquí, pues hay mucha gente que está ganando mucho dinero por ahí. Esto lo que hace es que les proporciona, debido a la situación de necesidad que tienen estas personas de ganar dinero, pues les proporciona una mano de obra barata y que no se queja, que admite todo. En el fondo podrían estar orgullosos de sí mismos, opina Antonio. Pero la mayoría se avergüenza de tener que vivir en chozas ilegales en plena Europa. No quieren que sus familias vean que viven en estas condiciones. A mí me parece totalmente razonable. Hay que comprenderlo, ¿no? Muchos yo pienso que no han vivido en África en una situación parecida nunca. A Buzidive no se avergüenza. Por el contrario, quiere mostrar lo que realmente está pasando en Europa y tampoco quiere renunciar a su sueño de una vida mejor. Dios me ayudó a llegar de Marruecos a España. Ahora vivo aquí. Algún día podré trabajar de forma legal y podré mandar un poco de dinero a mi familia en África. Creo que el futuro será mejor. Algún día, cuando haya ahorrado lo suficiente, A Buzidive quiere volver a Costa de Marfil donde lo espera su hijo. Él me necesita, afirma. Y toda África nos necesita. El camino será largo y difícil. Y lo primero es buscar un lugar para pasar la noche.